...que llegue la contrayente, una vez que llegue la contrayente al altar. Naturalmente es muy difícil el poder cumplir la misión periodística y al mismo tiempo respetar la seriedad que lógicamente debe imperar en este recinto sagrado. Tratamos de salir del altar. Creo que desde este momento es la palabra del Abad de San Benito la que debe dar inicio a la ceremonia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la casa de nuestro Padre Celestial para participar en la celebración del matrimonio de Ramón Ortega con Evangelina Salazar, quienes han decidido unirse para siempre delante del mismo Dios. Todos seremos testigos de la palabra que ellos van a pronunciar conforme al rito de la Santa Iglesia Católica. Antes de autorizar esta unión, voy a recordaros a vosotros que sois los contrayentes el sentido y la importancia de la misma, así como también los deberes propios del matrimonio cristiano. El matrimonio no ha sido establecido por los hombres, sino que es obra de Dios para propagar la vida humana por medio de la unión entre el hombre y la mujer. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, no solamente confirmó el carácter divino del matrimonio, sino que además lo elevó a la dignidad del sacramento, es decir, de símbolo de la unión que existe entre Él y la Iglesia. Esto nos hace comprender la grandeza de la unión matrimonial en la cual los esposos son los ministros de este sacramento que les confiere la gracia necesaria para cumplir las obligaciones de su Estado. Recordad que el mismo Jesús proclamó solenemente el carácter indisoluble del matrimonio cuando dijo «No separe el hombre lo que Dios ha unido». No hay, por lo tanto, ninguna autoridad, ninguna ley humana que pueda destruir esta unión consagrada por Dios. Vosotros podéis debil guardaros una mutua fidelidad a semejanza de Cristo que amó a su Iglesia y se entregó por ella para hacerla santa e inmaculada en su presencia. Pero recordad también que este amor tendrá que ser segundo como es segundo el amor de la Iglesia que engendra por el bautismo a los nuevos hijos de Dios. Y San Mateo en su Evangelio nos dice así «En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo?» Él le respondió «No habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne» de manera que ya no son dos sino una sola carne que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Ramón Ortega ¿Quieres recibir como esposa a Evangelina Salazar aquí presente según el rito de la Santa Madriglesia? Sí Evangelina Salazar ¿Quieres recibir como esposo a Ramón Ortega aquí presente según el rito de la Santa Madriglesia? Entonces yo de parte de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo y de la Santa Madriglesia por esposo y este sacramento entre vosotros confirmo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estos anillos que ahora voy a bendecir son un signo del sacramento que habéis recibido y van a recordaros la mutua promesa de fidelidad que acabáis de hacer Nuestra ayuda está en el nombre del Señor Señor, escucha mi oración el Señor sea con vosotros Oremos Bendice Señor estos anillos que nosotros bendecimos en tu nombre quienes han de llevarlos guarden entre sí perfecta fidelidad vivan siempre en paz y sigan en vos tu divina voluntad y estén siempre vivos por una perfecta caridad por Cristo nuestro Señor recibid estos anillos símbolo de mutua fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Esposo y así como a Tobías y Sara hija de Raquel enviaste tu Arcángel San Rafael mensajero de paz así Señor sígnase hacerles entender tu bendición sobre estos esposos así de que permanezcan en tu gracia cumplan tu voluntad y vivan en tu amor el Señor Dios omnipotente os colme de todas sus bendiciones para que podáis ver los hijos de vuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación y lleguéis a una feliz ancianidad porque su Cristo nuestro Señor así sea el arte que os hizo encontrar el amor que el arte y el amor os lleven a Dios y os hagan felices en el tiempo y en la eternidad es la gracia que de corazón les deseo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Gracias! 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 Con el dolor conciente, conciente, conciente. Rey, Señor, 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 Señor. Con el dolor conciente, conciente, conciente. Rey, Señor, 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 Señor. ¡Aleluya! 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 A-A-A-L-I-A-L-I-A El templo queda vacío, que sea para toda la vida.